Soy infeliz en el mundo por culpa de una mujer La quise con todo el alma, no me supo corresponder Jugo con mis sentimientos, yo no comprendo por qué Yo nunca le di motivos, pa' que se portara así La quise con todo el alma, desde el día en que yo la vi No puedo vivir sin verla, aunque ella no es para mí Es por eso que me voy tomando, que me voy tomando y tomando licor Porque ni así puedo arrancar la mierda y el bastante lo que sufro yo Yo nunca le di motivos, pa' que se portara así La quise con todo el alma, desde el día en que yo la vi No puedo vivir sin verla, aunque ella no es para mí Es por eso que me voy tomando, que me voy tomando y tomando licor Porque ni así puedo arrancar la mierda y el bastante lo que sufro yo No puedo vivir sin verla, aunque ella no es para mí